...no se afecten, como Enrique García que lleva más de 30 años en su apartamento de Manhattan. Ellos quieren quitarme el apartamento porque yo soy un hombre enfermo que tengo que dormir en un cuarto y mi esposa en otro. Somos enfermos los dos, ella tiene una máquina para ponérsela de noche, para aire. Si me van a sacar, pelear mi apartamento porque esta es mi esposa y yo somos enfermos, ¿para dónde voy a ir? En esencia le están pidiendo a personas cuyo espacio consideran es demasiado grande para sus necesidades... ...a que se muden a uno más pequeño para que el subsidio alcance para cubrir su alquiler. Algo con lo que no está de acuerdo el concejal Ben Callos por considerarlo injusto para este sector tan vulnerable. No debemos decirle a ninguna de esas personas mayores que deben mudarse de su hogar de más de 30 años... ...a un apartamento más pequeño sin cuartos. Paren la iniciativa y no traten de balancear su presupuesto creando una carga para nuestros envejecientes... ...dijo refiriéndose a la Autoridad de Vivienda. La salud física y emocional de estas personas...